Es muy bueno Che, ¿cuánto ayudó la tele y la viralización espectacular de Prestico? Mucha gente te conoce por ahí, digamos Muchísimo, la gente nos conoce por los videos Nosotros hacíamos videos para duro de domar Era una sección que salió una vez por semana O sea, nunca imaginamos Perdona, ¿cómo surgió? La vida Yo me venía encargando de la sección de humor Como productor y como actor Empezamos con Cevita OneRite haciendo Kish TV Que yo era mudo Después Cevita Perdona, esa fue tu primera aparición en cámara Y de alguna manera sí Así importante que la gente cheque, bueno No hables, me decía Ya con la cara, con la mirada decís todo Pero así tuvimos cuatro años Cevita se fue a trabajar a Canal 13 Nosotros estábamos en América, creo O en el 9, no recuerdo Porque vos cruzaste la etapa indomable, duro de domar Todo Arranqué con Lucho Avilés Después vino Mauro Después vino Petty Después vino, estuvo Toñetti Después volvió Petty Sí, sí, yo pasé todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video